Ok, para llegar a la correlación del tonal, para salir ya de los años y caer en el tonal, ¿qué es lo que importa para poder leerle un tonal a una persona? Tenemos que usar las correlaciones que se crearon al principio de la llegada de los europeos. ¿Por qué al principio? Porque a medida que pasa el tiempo, hay más y más influencia cristiana en la sociedad. Y también se va olvidando poco a poco el calendario. No obstante, quiero decirles que en la zona Oaxaca hay evidencia de un uso continuo de calendario por lo menos hasta 1697. Ahora apareció una libreta que se llama el manáquete de Segocho. Y el uso es continuo y coincide con lo que estamos interpretando acá hasta 1697. También entre los mayas, cuando los españoles consiguieron al fin llegar a la ciudad de Tegasal, también en 1697, fíjense qué casualidad, ahí encontraron el uso vivo del calendario. El calendario siguió durante la colonia, pero cada vez en rumpitos más restringidos. En lo que respecta a la zona Michique, que nos titla, fue la primera que va a evangelizarse. De modo que hubo mucha influencia cristiana. Por lo tanto, para establecer la correlación del día, yo evité todas las fechas que se elaboraron después del 1529. Se sabe que el 1529 fue la sustitución formal del calendario Mexica por el que traía a los españoles. Hasta entonces el calendario funcionaba para los adjuntos civiles y era el que se llevaba en la vida civil. ¿Y cómo es que se moviliza esa situación del cambio de calendario Mexica por el 1529? En la medida, mira, los españoles no crean esto de que llegaron y acabaron con todo y no. Siguió habiendo tratoanis, hasta 1523, tratoanis oficiales, que eran reconocidos por el gobierno de Europa. Bueno, te das cuenta que eran títeres, ¿no? Incluso había un tratoanis que tenía como 5 o 6 años, niñito, eran títeres. Pero formalmente, Anáhuatl seguía siendo un reino independiente, un reino libre. Al principio no hubo invasión desde el punto de vista formal porque no prohibían las leyes de España. Las leyes de España prohibían la invasión de otros reinos, a menos que ese reino quisiera de buen grado someterse. Y fue lo que finalmente hubo un tratoanis que pusieron ahí, le dijeron, tú firma acá y dices, tú quieres con todo otro reino, quieres someterte. Y así se consumó la invasión. Pero todavía se nos da unos 10 años de margen, donde hubo hasta 5 tratoanis mexicas, que teóricamente controlaban todo el territorio. Y para mantener la formalidad se permitía el uso del calendario, los ritos antiguos, la religión antigua tal cual. De hecho, las leyes españolas prohibían cambiarle la religión a alguien a la fuerza. Entonces, ¿cuál era la onda? Obligaban a la gente, pero tenían que firmar una carta donde decían, voluntariamente yo me acojo y estoy muy agradecido de que me dejen este chance. A ver, una cosa así. Para poderse limpiar el pecho después de una metrópolis. Luego hay un periodo de 10 años que nos da chance a nosotros para seguir manejando instituciones prehispánicas, auténticas, pero ya con una visión españolizada que nos permite hacer la correlación. Si no hubiera habido en ningún momento un documento que se firmara lo mismo, con glifos mesoamericanos que con letras españolas, no sabríamos hacer la correlación de las letras o de los sonidos o de los signos. Y lo mismo pasa con las fechas. Hubo, en esa época, probablemente cientos de cartas y de documentos formales, sobre todo, que se correlacionaron con las dos fechas. Pero hoy solo se conservan, yo he encontrado siete, es posible que si seguimos rebuscando aparezcan hasta dos, tres más, pero no mucho más. Este conjunto de fechados iniciales, le estoy llamando ecuación de Tenochtitlan, porque realmente fue a través de Tenochtitlan donde se conservaron, pero proceden de diversas áreas. Les pongo el caso del primero que fue la llegada de Grijalba a Veracruz. Esto ocurrió en Veracruz, en la zona maya. Ocurrió en 1518, un año antes que llegara el corte a acá. Sin embargo, el dato se conserva en Tenochtitlan. Pues bien, ¿qué buscan la misma? En el libro. Ah, ok. El dato dice así. Este dato lo reportaron los mayas primero, y se lo transmitieron a los mechicas, quienes nos dejaron en un libro llamado Teagonia Historia, que son los papeles que recogió Motolinía, los primeros papeles que se han salido. Nos dicen, transcurriendo el año de 196 de la fundación. Es decir, fundación de México, de los Tenochtitlan, más 195. En Guazacuarco, que hoy es Guazacuarcos Vinieron dos navíos y fueron recibidos en Veracruz El día que llegaron se dice Cetoste Aquí tenemos un dato precioso Que sabemos cómo se llama el día, uno con ejo Sabemos cómo se llama el año, 1518 ¿Ves? Y 1518 equivale a 13 con ejo Así que tenemos la primera parte de la correlación La gente de Ijalba llegó en el día uno con ejo del año 13 con ejo Por otro lado, leemos el diario de abordo de Ijalba, ellos no fueron muy puntuales con la fecha, pero lo que reportaron es lo siguiente, que entre el 12 y el 15 de junio llegaron a Cosa Cuarta. La primera correlación, por lo tanto, tiene una incertidumbre de tres días, y dice así, el día 1 Conejo del año 13 Conejo cayó entre el 12 y el 15 de junio de 1518. Por ahora no podemos ir más allá, necesitamos otras correlaciones para saber qué día fue. A través de las demás correlaciones podemos precisar que efectivamente Grijalba llegó el 12 de junio. La segunda correlación que vamos a trabajar. La segunda correlación es la llegada de Cortés, esta es muy clara, el propio Cortés dijo, permanecimos en México del 8 de noviembre del 1519 hasta mayo del 1519. Es un dato de primera mano, no hay por qué dudar de eso, pero además lo sostienen Díaz del Castillo, Betambur, López de Gomara y otros varios. Se sabe entonces que él llegó el 8 de noviembre del 1519. Por otro lado, Chimalpain y Zagú, y además otros cronistas, dicen que ese día se llamó 8 vientos y todos sabemos que en 1519 era 1 Conejo. La correlación es, el 8 de noviembre del 1519 fue 8 vientos del año 1 Conejo. ¿Ven cómo empiezan a encajar las cosas? Tenemos datos precisos, no es solo eso de que el día que cayó este noticio y los demás no, no, no. Tenemos datos muy precisos y bien verificados y no los podemos dejar de lado. Tercera fue la matanza de Alvarado. Esto ocurrió en el Templo Mayor cuando este señor mató a los propios que había allí. Los cronistas dijeron que fue en la fiesta de Tosca. Tosca es la quinta veintena del año. Tosca quiere decir que no hay nada. Y en su fiesta fue la matanza. Precisamente porque estaban reunidos para la fiesta. Ahora bien, los cronistas dicen, y se sabe, que la fiesta se hacía en el último día de la veintena de Tosca. Por lo tanto, la correlación ahora ya no es de tonal, sino de veintena. Lo cual es muy útil para nosotros. Y dice así. El 21 de mayo de 1520... ¿Veinte? No. Veinte, sí. El 21 de mayo de 1520, 195 días después de la llegada de Cortés, ocurrió la matanza de Tosca. Y ese día fue último de la veintena de Tosca. ¿Bien? El siguiente dato es la huida de los españoles o la llamada noche triste. Según Cortés ocurrió el 30... Del 30 de julio, el 1 de julio de 1520. Fíjense qué precisión. Chimalpan y Andales de México, Azcapotzalco, dicen que fue la veintena de Tosca y Huitontle. Y Saúl añade que fue en su último día. Así que ahí tenemos otra correlación que dice... La veintena de Tosca y Huitontle terminó el 30 de junio de 1520. La quinta. La caída de los títulos del 13 de agosto. Esto lo aceptan todos los grupos de tradición. La caída de los títulos del 13 de agosto de 1521 fue tonal. Primero, uno, serpiente del año 3 casa. Ahora bien, esto nos dice algo. Si todos los grupos aceptan esto y no llevan un acuerdo, ¿por qué? Porque está faltando lo anterior. Porque si todos los otros te vas a hacer un dato, no puedes establecer correlación a la complazos, sino solo correlación instantánea. ¿Alguna cuestión? Ya. Tenemos otras dos correlaciones. La derrota de los quichéis y la derrota de los sutujiles. Las dos fueron a manos de un señor llamado Tomatío de Alvarado. Entonces, la entrada de Alvarado del territorio de Quiché fue el 22 de febrero de 1524, según las crónicas españolas que estaban muy bien llevadas en esa época. Y la fecha anahuasca que dio los anales de los quichicales que dicen... En el año 6 febernal llegaron los de Castilla en el día 1 con ellos. Así que la correlación es... 22 de febrero de 1524 fue 1 con ellos del 6 febernal. Y tenemos otra correlación, que fue la derrota de los sutujiles. Y dicen los análisis. Tomatío de Alvarado salió de la ciudad y entonces los sutujiles fueron muertos jóvenes de Castilla en el día 7 de muerte del año 6 febernal. Así es, pocos días de lo anterior. La correlación es el 20 de abril de 1524 fue 7 muertes. Este dato lo sacamos, por supuesto, de las crónicas españolas. Entonces, están viendo como los mismos fechados son recortados por los españoles con las fechas cristianas y por los nativos con las fechas nativas. Lo interesante es que cuando agarramos todas estas fechas y las colocamos en el siguiente cuadro, coinciden. Lo cual nos dice, en primer lugar, que se usaba el mismo sistema desde los quiches hasta los mechiques. Mayas, zapotecas y demás. Aquí hay varias fechas que yo le he puesto, zapotecas y eso, que también coinciden. Es decir, era el mismo sistema en todas partes. Segundo, que los namontemis se contaban de corrido, porque si no los cuentas de corrido, no te van a coincidir. Pero si no cuentas de corrido, te coinciden. Tercero, que no es cierto que solo quede una correlación confiable, como se dice por ahí. Queda un montón de correlaciones, solo que es más difícil manejar varias correlaciones que una sola. Con una sola podemos ir al capricho. Pero con varias tenemos que ir al calendario mesoamericano para entenderlo. Vamos a ubicar la primera correlación. A ver, fíjense que estos días amarillos corresponden al año 13 Correjo de 1518. Y según nos dice la crónica, Grijalva llegó el 12 de junio. ¿Ven? Y efectivamente, el 12 de junio... ¿Puedes ponerle ahí dónde, dónde? Ah, no, no se ve la flechita. No se ve nada. O sea, no se identifica. Ah, ya, ya, ya encontré. El láser. ¿Dónde? Ya encontré el láser. Mira, míralo aquí. Ah, ya lo vi. Es exactamente lo que dice la crónica. Ese día se llamó 13 Correjo. Eso es un 13 Correjo. ¿Sí? Y fue el 12 de junio. Así que sí, coincide. Algo más que quiero que vean es esto. ¿El año cómo se llamó? El día fue 1 Correjo, disculpen. El año, 13 Correjo. Si este día fue 1 Correjo, buscamos hacia atrás hasta llegar a un 13 Correjo y lo tenemos aquí. El primer día de la veintena de Tosca, que es 3 de mayo juliano, o sería 13 actual, 3 de mayo juliano. Aquí está el tonal que le da nombre a todo el año. Y aquí está el evento particular reportado. Y coincide por lo menos en este caso. Vamos a la siguiente correlación. Estos años son del este, por eso son rojos. En el año nocaña de 1519 fue la llegada de Hernán Cortés. Aquí tenemos que Cortés llegó el 13 de agosto. Y ese día efectivamente... No, el 8 de noviembre. Y ese día fue 8 vientos. Yo no estoy viendo lo visto, está muy pequeño, pero ustedes me ayudan, sí. Si me equivoco. Aquí lo tienen con 8 vientos, si mal no recuerdo. Ahora, ese año se llamó 1 caña. Si colocamos aquí un 8 viento, entonces el 1 caña nos vuelve a salir el primer día de Tosca. Acá arriba. Bien. Vamos a la siguiente correlación. Una preguntita, ¿en este libro no está la correlación de interés total? Sí, hacia atrás, hacia el final. Aquí tenemos dos correlaciones en un solo año, el año 1520. La matanza de Pedro Alvarado y la noche triste. 21 de mayo y 30 de junio. Y de nuevo tenemos que ese año llamado 2 pedernal, bueno, el tonal 2 pedernal cayó otra vez el 1 de Tosca. ¿Están viendo una secuencia? Es decir, en un día astronómico 2, 1 de Tosca, siempre va cayendo el nombre del año. Si lo haces así, entonces toda la fecha reportada por los cronistas de ambas partes coincide. Si no pones el nombre del año, en ese día primero de Tosca, entonces ya no te coincide la fecha. Vamos a el año de 1521, tres casas. La caída de Tenochtitlán. Ocurrió 13 de agosto y fue un año en un día, uno serpiente. Efectivamente, todo coincide. Y otra vez tenemos que ese año llamado tres casas, bueno, el tres casas cayó aquí el primero de Tosca. Creo que ya agarra, tenemos otras dos correlaciones. Podríamos poner muchas más y siempre vamos a ver que el primero de Tosca cae el nombre del año. Y efectivamente, el día reportado por la crónica nativa coincide con el día reportado por la crónica española. La condición para que todo esto coincida es contar de corrido los días de Montemis que veo aquí atrás. Vamos a poner un ejemplo concreto. Un 15 años fue de 16, por eso tiene un par de años más. 19 y 18, es un par de años más. A ver, aquí tenemos Miquistli Miquistli Mazatl Tostli Apl Bueno, muerte, venado, conejo, agua Perro Mono Mono Hierba Hierba Vamos a ver en qué pieza este otro año. ¿En qué pieza de arriba? Oliva No, aquí arriba, el primero. ¿No es una caña o uno? ¿Caña? Después de hierba viene caña. En otras palabras, los Nemotemis se están contando de corrido. De ninguna manera los contamos aparte. Así que, la lógica es la siguiente. No te vayas primero a una interpretación de cómo funciona el año y después a la fecha. Porque en ese caso, si la interpretación es mala, la fecha no te va a coincidir. Lo primero que tienes que hacer es poner la fecha y después interpretar cómo funcionaba el año, cuál es la estructura. En ese caso, todo va a coincidir. Definitivamente, el hecho de que haya siete correlaciones ahí más otras, digamos, 20 o 30 que se pueden sumar, va mucho más allá de lo que es casualmente posible. Esto es una prueba de cómo funcionar esta relación. ¿Alguna cuestión hasta acá? Esto se llama la ecuación de Tenochtitl. ¿Alguna cuestión? ¿Se entendió? Sí, dime. Yo veo la correlación que explica el nombre de ecuación. Hombre, ecuación es una palabra. Es que tenemos un par de términos, un par de incógnitas en cada lado y a veces. Ah, forma de decirle. Se le llama ecuación calendárica. En general, es el nombre que se le da. Caramba, sí. Mira, todas las que aparezcan en ese primer peligro caben en la ecuación de Tenochtitl. Yo no puedo decir que las de manos que todas van a coincidir, pero todas pertenecen históricamente. Lo que sí te puedo decir es que todas las que yo he encontrado y todas las que he encontrado en la gravedad de esta vista coinciden. Si mañana aparece una diferente, bueno, habría que explicar por qué es diferente. Porque puede ser por un error o porque estamos equivocados. A lo mejor esto es una gigantesca confabulación y siete casualidades, ¿no? Pero a mí me parece un poco probable. Un complot. Puede ser un complot. Dime, ¿qué iba a decir? Nada más, para comentar algo, ¿no tiene alguna representación gráfica así simbólica? ¿De qué? La ecuación. La ecuación. Tiene una representación matemática. Y ya te olvidas de los signos y trabajas con puros números. Y sí, efectivamente es una ecuación. Pero es muy compleja y eso ya no nos hace falta para lo que estamos trabajando acá. Si quieres un día estudiamos la histánica en serio, ya con ciclos complejos. ¿Ah, en serio? ¿Un milifo? Dime. ¿Un milifo? Hay que titularle a la ecuación. Si quieres invénteselo, yo la verdad en esos detalles no he caído, pero si quieres. La lógica es esta. Y fue de la que yo partí. Recuerden que mi formación primero fue la académica, que es con muchos prejuicios. Quise investigar calendario en septiembre del año 99. Y entonces jalé por la interpretación de Arturo Mesa. Porque me dije, déjame ir a la interpretación de la tradición. Porque la académica se nota que está prejuicios. En la interpretación de Arturo Mesa, lo primero que me encuentro es una cita de él que dice, la única fecha de correlación confiable que se conserva es la caída de Tenochtitl. Esa cita implícitamente está diciendo otra cosa. Está diciendo, todas las demás fechas son incorrectas. Y la pregunta que surge es, ¿por qué son incorrectas las fechas mesoamericanas? ¿Por qué no lo pudieron reportar correctamente? ¿Es que no eras capaces de llevar a caer nadie o qué? En un mundo que es tan importante las fechas. Porque es que no había leído las fechas. No había leído las fuentes. Arturo Mesa lo dice así, la única fecha de correlación confiable es la caída de Tenochtitl. Por lo tanto, significa que todas las demás fechas que les he leído son errores de la crónica. La cuestión es, si todos los errores me coinciden en poner en la misma inicio de veintena, de cada año, el nombre del año, entonces ya eso no es un error. ¿Ves? Ya eso se va más allá de la coincidencia. Eso es exactamente lo que describen las crónicas. La crónica Nahuas, Códice Magriavecchi lo dice, todos los años comienzan en el mismo signo que le da nombre al año. Por lo tanto, todos los neumoteles se cuentan de corrido. La pregunta que me dice es, ¿por qué si los cristianos son capaces de mantener desde hace miles de años un calendario de día por día sin fallar de un día, los mesoamericanos no serían capaces de hacer eso? ¿Por qué no? ¿Por qué es eso? ¿Es cierto eso que dice la tradición que solo escribieron una fecha correcta y todas no fueron incorrectas? ¿Por qué? Esa fue la pregunta que me dice. Si salimos de prejuicios y partimos de buena fe, que todas las fechas deben ser más o menos correctas, con algún que otro error que puedan tener, entonces entendemos el modelo. Cuestiones a ver. Ya cuento, salimos de los neólicos. La correlación del cargador del año. Como ustedes vieron, fíjense. Acá, ven que en esta veintena, que es 1, 2, 3, 4, 5, la quinta del año y se llama 12. Está sombreado de azul su primer día. Y el signo que tiene ahí es el mismo que le da nombre al año, 6 pedernales. En la veintena anterior, también. Y su signo, yo no lo estoy viendo, pero debe ser 3 casas. Debe ser una casa. En la anterior, debe ser un pedernal otra vez. Y en la otra, también, y así sucesivamente. Otras palabras. No solo encontramos la correlación del tonal, sino también la correlación del cargador del año. Bueno, ¿cuándo cae el día que le da nombre al año? ¿Cuándo? A ver. No, astronómicamente no. ¿Cuándo cae desde el punto de vista del cargador del año? ¿El primer día de qué veintena? De Tosca. Primer día de la ventena de Tosca. Es el primer día de leer nombre al don del año. ¿Por qué? Eso es lo que vamos a ver. Pero antes quiero leerles lo que dicen los cronistas. Dice José de Acosta. Se juntaba toda la ciudad para celebrar la fiesta del calendario que ya dijimos se llamaba Tosca. Así que lo dicen. La fiesta del calendario era el Tosca. Y dice Sabón. El quinto mes se llamaba Tosca. Y en su primer día se celebraba la principal de todas las fiestas. Aquí entramos en otro tema. Estamos desde hace años buscando el año nuevo mesoamericano. El día de año nuevo mesoamericano. ¿Cuándo empieza el año mesoamericano? Porque tenemos un prejuicio cristiano. El calendario de los cristianos tiene día de año nuevo. Pero el calendario mesoamericano no tenía día de año nuevo. Tenía día cargador que es un concepto diferente. Y el cargador no está al inicio del año y tampoco al final. No es año nuevo o año viejo. Está tampoco en el centro. Está a determinada proporción del año. Que es una proporción que tiene valor astronómico. Y ahora lo vamos a ver. La idea que me viene a mente es esto. Fíjense. El calendario cristiano es una continuidad lineal. Cada año empieza el primero de enero y termina el 31 de diciembre. Por lo tanto, los puntos importantes de esa estructura son el inicio y la conclusión. Pero el calendario mesoamericano no era una continuidad lineal. Porque cada año no empezaba el primer signo. Sino que se iban saltando de 5 en 5 y de 1 en 1 hasta completar 13. En otras palabras, si un año empezaba, vamos a poner. En uno que hace el otro año, me voy a empezar en 2. Ponego y así sucesivamente. En esa estructura lo que importa no es el inicio y el fin. Sino este tensor que se establece acá. Primer día de la quinta veintena. Es decir, el día 81 del año. Primer día de la veintena de Tosca es el cargador del año. Y eso nos da la fórmula. ¿Es el día qué? 121. 81. Primero de la quinta veintena pasaron 4 veintenas antes. Y eso nos da la fórmula. ¿Por qué? Esto tiene una larga razón y es muy bonita además. Pero básicamente les voy a decir lo siguiente. Miren. En un pensamiento vigesimal. La circunferencia de la tierra, del cielo, de lo que ustedes quieran, se dividiría en veinte partes. Cada una de ellas se dividiría en veinte partes. Así que, este ángulo que vemos acá, es la proporción 1.20. Es el módulo. Ese ángulo, en nuestro sistema de medida, que es de 360 grados, ¿cuánto vale? ¿Eh? Tienen un círculo. Lo dividen en veinte partes. En nuestro sistema, ¿eso se llama? Hora. La hora. Mi amor, 360 grados entre veinte. Dieciocho. Dieciocho. En nuestro sistema. En el mesoamericano se llamaba 1 diagonal 20. Era el módulo 1. Era la unidad. En esa visión entonces, no cabía usar cualquier otra proporción en el horizonte. La proporción que le daba sentido al calendario era su unidad. Y es lo que hoy llamamos dieciocho grados. ¿Bien? ¿Qué establece el ángulo de dieciocho grados en la circunferencia? ¿Qué es lo que establece? Ese ángulo. Su organización vigesimal. ¿Bien? Ahora, si ubicamos eso sobre el mapa terrestre, ¿a dónde nos cae el ángulo de dieciocho grados? La pregunta es esto. A ver qué parte de México, de Anáhuac, está a dieciocho grados. En la venta. En los títulos estamos a diecinueve grados y medio. Si nos vamos a un grado y medio abajo, llegamos al epicentro de la zona Olmeca, donde están tres capitales. La venta, San Lorenzo y tres zapotes. Están en esa latitud, en ese punto exacto. Ese punto es en todas las tierras, quiero decir. Pero vamos a revisar sobre México, que es lo que nos interesa, por ahora. Bueno, esto explica dos cosas. Primero, los Olmecas, que fueron los inventores del calendario, le dieron al año el nombre del día en que el sol no echa sombra en la latitud donde ellos vivían. ¿Bien? Es lo lógico. Pero segundo, explica por qué los Olmecas escogieron esa latitud para vivir. Es una pregunta de la arqueología de hace tiempo. ¿Por qué si ese lugar ni siquiera es bueno para ponerlo en la ciudad? Porque ahí mismo la clavada está arriba de un pantano. Porque es en ese punto donde se divide la alfera del cielo en 20 partes iguales. ¿Bien? Así que, la fórmula, digamos, calendario histórico es esta. El día que le da nombre al año es aquel en el que el sol no echa sombra en la latitud en que los Olmecas crearon el calendario. ¿Bien? ¿El día que le da nombre? Al año. ¿Por qué el año se llama como se llama? Bueno, ya sabemos el mecanismo del recorrido de cinco días y demás. Pero realmente, ¿por qué se escogió ese primer día del Tóscar? ¿Por qué ese primer día del Tóscar es, como ya les dije, 3 de mayo juliano o 13 de mayo gregoriano? Hoy le diríamos 13 de mayo. ¿Y qué pasa el 13 de mayo? Revisa el mapa y hay un día donde el sol no echa sombra. El 13 de mayo hay una latitud en la que el sol no echa sombra. Es exactamente esa que corta de frente en partes iguales. ¿Bien? Si esperamos cuatro días, el 17 de mayo, entonces el sol no echa sombra aquí en esta zona. Y ya les plantee que eso aparece hermosamente representado en esta imagen. Si nosotros ponemos un 13 al lado del símbolo de caña y contamos hasta el símbolo de Oli, pues nos tenemos 13 cañas, 1 celote, 2 águilas, 3 huistes, está bien. Luego, ¿qué representa entonces la imagen? Primero, si ponemos este 13 cañas, el 13 de mayo, entonces este Naui Oli no va a caer el 17 de mayo, que es cuando el sol no echa sombra en Tenochtitl. Esta unidad es como se leen los monumentos mesoamericanos desde el punto de vista astronómico. Lo básico para leer la astronomía mesoamericana es ubicar el cargador del año en que ocurre el fenómeno. Ese cargador siempre va a caer en la latitud que divide en 20 de la circunferencia, para el trato de complicaciones, 18 grados norte o lo que llaman hoy el diángulo nuclear Olmeca. Nuclear Olmeca. Es un pequeño, una pequeña aerográfica donde estaban todas las capitales Olmecas, a pesar de que se extendieron por todas partes. Eso siempre ha llamado la atención. Y es que sus características astronómicas son particulares porque todos lo pueden medir con 20 en ese punto. El cielo lo pueden medir con 20. ¿Alguna cuestión? Bueno. La correlación del año nuevo. Si sabemos que el nombre del año es el primer día de la veintena de tosta, es el tonal que cae el primer día de la veintena de tosta, que es la quinta, entonces el año comienza 80 días antes. En otras palabras, no se trata de que el año comienza en el tonal que le da nombre, sino que hay una determinada proporción entre el comienzo del año y ese tonal y el fin del año. Y esta proporción tiene valor astronómico. ¿Ok? Si nosotros restamos 80 días al 13 de mayo, ¿a dónde caemos? Caemos el 25 de febrero con los tonales de chicas, digamos, que son los peyogos. O si queremos ser puristas, bueno, el 21 de febrero con los tonales mayas o actualizados. ¿Alguna cuestión de hasta acá? Estamos viendo cómo se organiza el año. Lo que podemos determinar es que en esta veintena, la quinta debe estar acá. Ahora empieza el 16 de mayo. Y les tengo una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué empieza el 16 de mayo el 13, la veintena de tosta? ¿Por los años que hay todos los años que hay transcurrido? Si nosotros empezamos la veintena de tosta, como dicen los cuadros que acaban de ver, el 3 de mayo muriamos en la época de los nechicas. En la actualidad no es solo el 13 de mayo. Esa es una aproximación. Recuerden que no contamos un bisiesto en 1700, 1800 y 1900. Y eso nos suma a otros tres días. Todos esos detalles hay que tenerlo en cuenta. Bueno, la verdad es que si lo hacemos en ningún programa, el programa sí lo tiene en todo en cuenta, pero si no, no el cheque. Pero no es necesario llegar a la cibernética para poder hacer bien una cuenta. En realidad no es tan difícil. Así que, en la actualidad, por supuesto, este día se ha trasladado para el 16 de mayo, pero si aplicamos la corrección de los cargadores, está cayendo el 12 de mayo. ¿Bien? En esta aula el criterio es que el año nuevo se debe celebrar con los cargadores modernos, actualizados, no con los nechicas. Porque el 16 de mayo ya no pasa el sol por ese día en la latitud que divide el 20 de la Tierra. El 12 pasa un día antes, pero bueno, por lo menos está más aproximado. De aquí a 70 años va a picar exactamente. ¿Sí? Digamos que cada vez que se despega el año nuevo, se supone que es que tiene un cambio astrológico en relación al sol. Sí. Es donde estuvieron. En el contexto del calendario, el calendario mundial. Bueno, aquí va. Pero, en este momento, lo que nos dices es que tiene que haber el paso semical a los 18 grados, y la medida que tenemos que decir, ¿siempre coincide con los 360 de tu punto de día en este caso? Sí, siempre coincide. Mira, el sistema es así. Imagínate que esta guía es el año de la Tierra. Tu unidad de medida que es el año mesoamericano, no es idéntica, porque tendría que manejar fracciones infinitesimales. Es una aproximación. Por lo tanto, tiene un ciclo de desajuste y se rectifica periódicamente, cada 520 años y cuatro días. Si acabas de pasar por el ajuste, está perfecto. Pero ya a los 128 años, se te desajusta en un día, y así sucesivamente te quedan los 500. Y eso pasa lo mismo en el calendario gregoriano que usamos hoy. Nosotros decimos, sí, el primero de enero, ok. Pero no es exactamente el mismo fenómeno astronómico que el primero del año pasado, porque hay seis horas de diferencia. Y si seguimos acumulando, cuando digamos a los 90 años, ya no son solo seis horas de diferencia, ya hay bastante más de diferencia. Entonces, ¿Alguna cuestión sobre esto? A ver. ¿Cuestiones? Quiero escucharlas. Si no, voy a hacer preguntas yo, eh. No, no sé. Sí. Mira, vamos a salirnos de la idea cristiana de ¿cuándo empieza el año? Lo que nos interesa para calcular un tonal es ¿cómo se llama el día de hoy? Pero si además de eso les preguntan, bueno, ¿cómo se llama la veintena? Porque no es lo mismo decir, oye, siete monos, sí, pero ¿qué día de qué veintena? Puede ser segundo día de la veintena de Tosca, cuarto día de la veintena de Tocumulmitontri. ¿Ven? Hay 18 veintenas en el año. Aunque esas veintenas no son necesarias para calcular un tonal, siempre hay gente que te las pregunta. Por eso las incluimos en este manual. Entonces, vamos a empezar, vamos a empezar ya con algo, con algo concreto. ¿Quién quiere que se le calcule su... A ver niña, tú, 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 dilo tu fecha, así porque las mamás dan pena. A ver. ¿Qué es? La pregunta es que por eso se puede en el pared. ¿En cada veintena de noche considera el inicio de encuentros en el inicio colonial? ¿Por qué no se llama el tonal? ¿Parece? Sí, esto ya está todo. Ya está todo. Recuerda que como los tonales tú los calculas independientes, son una vía que a veces que son de la veintena. ¿Parece? ¿Para el inicio de la veintena vamos a tomar la fecha del inicio colonial? La vas a ver aquí, la vas a ver tú mismo, lo vas a ver, a ver tu fecha. Sí. Es que hubo una convención, aquí dice, los alumnos de aquí decidieron que si usted era más grande deberíamos de usar los nuevos cargadores, no seguir usando los activos. Sí, tú. Porque eso quiere decir que no está actualizada la fecha al bien. Yo siempre lo rompo con un desfase y después rectifico. Él no lo decidió sino que el grupo del que estábamos aquí yo tampoco estaba ahí pero sí decidieron que... Eso fue Vicente sobre todo. ¿Tú te acuerdas? Que pregunte a Vicente y le dice, no, vamos a aplicar la fecha astronómica correcta porque así era el mecanismo. Si hubieran seguido los mechicas, los mecanismos, cuando le llamaran a los años casa con Ejec de Caña y Pedral, lo hubieran llamado como todos los demás. Es más, eso también me lo dijo Vicente. Si no aplicamos ahora ese mecanismo de cambio de cargadores, ya en el año 79 se nos va a acumular no cuatro días de diferencia sino ocho días. Ya la cosa empieza a ser grave porque ahí sí se desajusta mucho el sol. Ahora, este manual que les di ya resuelve todo eso, no tiene que complicarse por esa situación. tu fecha, a ver, a ver, ¿cómo te hagas tú? 16 de septiembre. Sí, tu nombre primero, a ver. Regina, ¿16 de septiembre? Septiembre. Ándale, mira. Desde 2006. 2006, bien. Muy bien. Vamos a empezar a capturar el celular de Regina, a ver todos, de eso se trata. Aquí tenemos los enemigos, vamos a buscar el año 2006. ¿Ya? 1954. 2006. 2006. Sí, exacto. Observen que arriba dice 1954, 2006 y 2058. La diferencia entre esos años, ¿cuánto es? Es este, ya tengo la fecha. 52 años. Por lo tanto, el manual a recoger las 18.950 tonales con 18.993 días que hay en 52 años, es de uso perpetuo o circular. Por eso, un tonal dado va a tener arriba hasta tres fechas. No podemos pasarnos por ahora de 2.099 pero eso nos da bastante tiempo. Es un momento para analizar por qué no podemos pasar. Pues bien, su día fue el 16 de septiembre. Osamaki. ¿Sí? Es una palabra muy distinta. ¿Estás segura que es 16? Sí. ¿No? 8 monos. Chico, chico, 8 monos. Bueno, es el 8 de 8. ¿Qué es el 16? No, Y aquí vamos. 13 monos. 13 monos. El número del tonal es que está delante del signo. Está muerto de manera lógica. Su tonal es 13 monos. No monos, 8 siempre. 13 monos. Ahora vamos a ver por qué. Ah, es 13. ¿13? Ah, es que no se ve así que se escribe así 13 monos o se escribe también así. ¿Bien? Se escribe así. Ahora, al lado hay un 8, ¿verdad? Un 8 a la derecha. Sí, es 8. De 8 panisli. Al lado de un 8, que es el octavo día de aquella veintena, está en vertical. Él no puede ver porque no es como de otra manera. Tú naciste en el día 13 monos, octavo de la veintena de Oshpan. Octavo de la veintena de Oshpan. Es la veintena de... Está aquí a un lado. Que quiere decir barrio de las calzadas. La veintena de la limpieza. Por lo tanto, cada oración de esta, cada denunciado te va a decir a la izquierda el nombre del tonal y a la derecha el día de la veintena correspondiente es que nació la persona. ¿Sí? ¿Está correcto? ¿Se entendió? Vamos entonces caso por caso. Tú como te tienes que ir antes vamos a empezar por ti. Tu papá que se tiene que ir. Vamos a empezar por ti. Calcula el de acá. Sí, a ver, damos tu fecha. 29 de junio, de 1990. Hoy, ¿qué día? Se agarra a mí. 21 de junio, sí, 1990. ¿Todos tienen el calendario? calcula que lo tuve. Los demás apoyan. ¿Cómo se equivoca? ¿Cómo se equivoca? ¿Qué año? 1990. 1990. Era el día del equinoccio de verano. Ah, mire qué paso le lleva acá. Ah, el principio de teresena y de ese yuno la garantía. Sí, el primer mes y el primer mes seco es pal y primer mes A ver, dinos, ¿cómo se llama él? No, su tonal, sí, el de Víctor. ¿Qué es? 21. Sí, 21 de junio de 1990 y su tonal uno de A ver. Primero, perdón, primero de Gabriela. Primero de ¿Qué? Primero de Tecuiwi. Tecuiwi. Perfecto. De Tecuiwi. ¿Ya? ¿Pasí? Ahora, claro, la segunda parte, ¿cuál es lo que significa todo esto? Uno de la tierra, ¿qué significa? Por ejemplo, que en su caso, él nació el primer día de la trecena, por lo tanto, a él lo marca su trecena, que es la trecena de la trecena. Pero en el caso de ella, ella nació el último día de qué trecena. Dos panísimos. No, entéranme, ¿qué trecena? Si ella es trecemonos, en realidad, ella está marcando fuertemente uno de lluvia. La trecena de lluvia. Aquí lo vemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, hasta trece. A ver, trece, doce, once, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Por lo tanto, la influencia particular de ella, que es lo que vamos a ver la semana que viene, está marcada por lluvia en su grado de mono. ¿Bien? La trecena es la trascendencia. Y mono es muy bueno, muy bueno, digamos, es la suerte. Ahora, en el caso de él, no tiene esa posibilidad porque no se hacía un primer día de trecena y ya le marca. Pero, ¿cómo se llama? Todo eso lo vamos a ver en la semana que viene y ya las partes subjetivas de la suerte. Muy bueno. A ver, ¿hay quien más quiere su tonal? A ver, tú, a ver, dinos. Dinos tu nombre. Muy bueno también. ¿Cómo? El que sí. Once, febrero, setenta. Vamos a ver. Empezamos en setenta y cuatro, así que el setenta está para final. Yo nací antes que... Antes de qué? Hay que hacerte como un estesiano. Antes de que, ¿qué onda? Antes de que, antes de que, antes de que, antes de que, 1922. Antes de 23, bueno, ahí sí hay, por la que... No, ya me di cuenta que se vuelve a... Claro, esto mismo te va a ver hasta... mil novecientos. Hasta aquí es, es al final. febrero, once. A ver, hervia nación, ¿qué tonal? Es once de febrero, ¿no? Sí, águila. A ver, busca bien, a ver, búscalo bien. Once de febrero, del setenta. Ocho águilas. No, mira, yo veo otra cosa. Ocho águilas, ocho águilas, del día diecisiete del mes. A ver si está bien, en el año setenta. Está en el año setenta. Sí, Boca febrero. Febrero. El once de febrero, el once está hasta la izquierda. Ocho águilas. En la barra oscura. Ocho águilas. Ocho águilas. Así que tú naciste en el día, ocho águilas, ¿y en qué veinte era? En el montelo. El no, no llega todavía, fíjate. El ocho águilas es, ¿qué día? De Xcali. Diecisiete de la veintena de Xcali. Así que. Es la veintena con él. No, la trecena con él. Ocho águilas, día diecisiete, de la veintena de Xcali. De la trecena de con él. Y octavo grado de la trecena de con él. Son tres elementos diferentes para un correcto tonal. En la práctica, cuando le lees de tonal a la persona, valga que digas, es un ocho águilas. La mayoría de la gente no le interesa nada más. Si todavía se interesa, le dicen, bueno, fue el día diecisiete de la veintena de Xcali y por eso les puse las columnas de la derecha. Si se siguen interesando, entonces te vas hasta atrás, a partir de tu ocho, y llega a la veintena, a la trecena de uno conejo. Uno conejo comenzó el cuatro de los nueve años. El octavo de la trecena de con él. ¿Lo ves? Tú entonces eres octavo grado de la trecena de con él. El tiratito influye en el signo de con él en su grado de águila y eres el diecisiete de Xcali que eso ya no influye. Ya eso no tiene solo una referencia. ¿Está bien? Sí, a ver, Pedro. Cinco septiembre mil novecientos sesenta. ¿Ya te deducan? Del sesenta. Cinco de qué? De septiembre. ¿De qué año? Se me hace bien el sesenta. Sesenta. Yo no voy a esperar, ¿no? ¿Nueve monos? ¿Nueve monos? ¿Nueve monos? Nueve monos del dieciocho. Nueve monos. Así que su tonal es nueve monos. ¿Y su veitera? Cinco. ¿Su veitera? Xoco-huetsi. Dieciocho de Xoco-huetsi. De Xoco. Pero no eres tres caracaditos de los frutos maduros. ¿Para nada? Aquí, año sesenta. Año sesenta. Vamos a... En septiembre. ¿Qué día de septiembre es? Cinco. Entonces, casi. Lo vemos. Dieciocho de la ventana de Xoco. Así que tú eres. Nueve ozómatos. Dieciocho de la ventana de Xoco. Este... Los más señales. ¿Usted quiere ahondar lo tuyo? ¿Tú naciste en qué trecena? A uno casado. Oye, qué rápido. Eres de la tercera de monos casados. Es un noveno grado mono. Lo cual, ya te adelanto a lo siguiente. El nueve es el número de catrificó que hay un fruto. Y mono es el signo de lo contrario. De tonal, de... Espérate que lo estoy leyendo. Luego tienen una combinación complementaria en tu caso. ¿Sí? 15 de abril de 1945. A ver, espera. Dino tu nombre. Salvador. Salvador. 15 de abril de 1945. ¡Siete caña! Oye, qué rápido. Da mi chance. ¡Siete caña! ¡Siete caña! ¡Siete caña! ¡Siete caña! ¡Siete caña! ¿Tienes buena vista tú? ¡Sí! ¡Sí! ¡Siete caña! Tú naciste entonces en un Chicome Aca. Bueno, aquí vamos a entrar en otros asuntos. ¿El nombre de él cuál es? Chicome Aca. ¡No! ¡El nombre natal! ¡El nombre natal! Puedes quedarte en Aca, solo si quieres. O Chicome Aca. Chicome Aca. O Chicón Aca. Habría dicho un Mechic. Chicón Aca. Chicón Aca. ¿Qué es el nombre de los maíces? Por lo tanto, el tonal es lo que te da nombre. Pero quiero decirles algo. En el caso de él, por ejemplo, que nació en el siete, él todavía puede escoger nombre de los ocho, nueve, hasta el trece. Todos podemos escoger nuestro nombre natal dentro de nuestra tercera. En el caso del que nació. Pero, en uno, tiene el trece nombre a escoger. Pero, pero alguien, tú naciste el trece. Sí, ya no puedes tú. Tú eres el trece. Ya salió ese. Previendo el asunto de que les nazca en un trece, el trece es magnífico. Sí, es la culminación. Nadie querría cambiarse un nombre con trece. La sentencia. Tienes un tonal precioso. Y tú puedes escoger, por ejemplo, tú que eres, uno, la tija. También te podrías llamar, en el pasado, que hubieran bautizado el mismo día de tu nacimiento. Pero imagina que hubiera nacido en un mal día. Como, por ejemplo, uno caña. Que es el día de Topil, sin que sacó a ti. Por lo tanto, nadie quería llamarse como él, porque que sacó a ti le dieron todos los golpes del mundo y después lo mataron. Bueno. Nadie se llamaba uno caña. ¿Quiere decir que no nacían niños en uno caña? No. Los padres lo escondían y los que se estaban dos o tres días después en su personal. A ver, el siguiente de uno caña es dos. No lo hubieran bautizado ahí. Pero el otro. Tres águilas. Ahí sí lo bautizamos. Mejor todavía en cuatro. Gustaban combinaciones auspiciosas que fueran de buena suerte, que no implicaran guerra ni problemas. Por ejemplo, el dos ocelote, guerra. El chamaco le sale callejero y se va para la... Nadie lo quería avanzar ahí. Pero también tenía que ver con la clase de la persona. Porque los comerciantes buscaban tonales buenos para la lana. Pero los guerreros... Bueno, los sacerdotes querían que sus hijos les salieran místicos. Y así. Eso lo vamos a aprender la semana que viene. Los sabores de los tonales. ¿Tú querías tu tonal? A ver. ¿20 de agosto? ¿Tu nombre primero? Pablo. ¿Cómo? Pablo. Pablo. ¿21 de agosto de 1993? ¿Cómo? ¿21 de agosto de 1993? Pablo. ¿Ajá? ¿Vale a curarme yo? A ver. Es que se me dificulta bastante leer esto. ¿Tú me casas bien logrando? ¿Uno dragón? ¿Uno dragón? ¿También comienzo de tres escenas? No solo comienzo de tres escenas. ¿El tres de choco? Comienzo de tonalcobalica. ¿Cesi Patli? Te hubieran bautizado ahí de cabeza. Eso olvídate. Ceci Patli. Comienzo de tonalcobalica. Por supuesto se le abre todo el abanico. ¿Se le va a dar el primer día de tonalcobalica? ¿Uno dragón? ¿Y de qué tres escenas? ¿De qué veintenas? Chocobalica. ¿Qué día? Tres. Tercero de Chocobalica. Si quieren pueden ir sorprendiendo su propio. No hay eso. La manera de agarrarle la onda es leyendo tonal de la familia. ¿Sugieres tuyo? 29 de diciembre. ¿Tu nombre? Guadalucía. ¿29 de diciembre? 74 es el primero de la lista. No. Es el último entonces. Es el último, sí. Porque el 74 fue atado, fue uno. Tú naciste en el año del atado. Sí. Y 29 de diciembre. No, no. Esa parte no fue. Pero sí ayuda a buscar tú. Oye, un 7 aida. 7 aida. Día 12 de la veintena de? Artemos. Hoy es un 8. Hoy es 8. Es 7 aida. Te hubieran bautizado ahí sin duda. Porque si es un buen nombre, el águila también. Pero digamos que hubiera sido malo. Todavía tienes como 6 opciones en el resto. Y por otro lado, tú no solo eres 7 aida. Al leerle tonal a la gente, ya cuando tuvimos qué significa, va a decirle, bueno, 7 aida. Pero su ascendiente es su trecena. Así que si te asciende, ¿qué es el signo? Si eres 7 aida, ¿cuál te asciende? Busca el 1 de esa misma trecena. Agua. Esa. Tú tienes ascendiente de agua. Agua modificada. Por ejemplo, de antemano tendría demasiado fuego en ese tonal. Porque agua es de fuego y águila también. Bueno, no exactamente, sí. La semana que hubiera un multivar hecho. Son cosas a veces muy subjetivas. Pero otras sí son reglamentarias. Por ejemplo, roncos, colores y demás son reglamentarias. ¿Algo? Sí, amigo. A ver, Raúl. Raúl. Sí. ¿Quién algo para nosotros? 11 de octubre del 70. 11 de octubre del 70. Esa es una de cuatro páginas más. A ver si le quedamos, a ver. Esa es una de cuatro páginas más. ¡Órale! Es un día, no sé yo. Digo, por lo menos, el 11 de octubre. La llegada de... Ah, ya. Ratifícame tú, a ver. ¿Tres movimientos? No. ¿11 de octubre o 12? 12. Ah, 11 de octubre. Ah, muy bonito. Dos militeres. Dos militeres. Muy bonito. ¿Y es? ¿Qué veintena? Es ese de... Treceavo de Teotleto. Pero tu tonal es dos buitres. ¿Y eres de qué trecena? De la trecena de águila. Tu ascendiente es águila. Y tu tonal estuviera matizado de un buitre de inmediato. ¿Ok? Sí. Mono y buitre eran los más cotizados. En esa época. Mono y buitre. Porque representaban... El buitre representaba santidad y visión. Es decir, si el padre quería que el hijo le saliera... Tonal. Empresario, una cosa así. No, no. Empresario. Y si quería que fuera sabio, culto, artista, o Flor también. Pero solo que Flor tenía problemas de salud, tenía que cuidarse. Según decía. Quiero decirles que para mí esto son sugestiones sociales. Pero detrás de la sugestión social hay un análisis de milenios de biorritmos. Por lo tanto, creo que en la práctica hay una base objetiva con obvias sugestiones de la cultura. Eso la semana que viene vamos a tratar de deslindar. ¿Más tonales? ¿Más tonales? Eric, ¿tú lo quieres? Yo tengo una duda. El ascendente, lo que dices, es eso de dónde sale. O sea, el que viene... La semana que viene vamos a estudiar esto. Mira, un tonal... A ver. Un tonal dado. Vamos a poner este caso. Tiene una aspectación básica. Esto es un básico. Esto no se puede mover. Pero además tiene un ascendiente de trecenas. Pero además tiene otras tres aspectaciones. Porque según cómo se ubica en la veintena, así puede... Así tiene una resonancia diametral. ¿Cómo se llaman las resonancias diametrales? Se llama... Ah, un complemento. Un complemento polar. Tiene también una resonancia armónica, que es dividiendo la trecena, la veintena en cuatro. Son otros tres signos que hacen armonía con ellos. Tiene una resonancia complementaria, que es dividiendo la veintena en cinco. Eso lo vamos a estudiar la semana que viene. Son cosas bastante secundarias. Todo eso se lo voy a dar por escrito después. Pero para leer el tonal, lo básico que tenemos que entender es esto. Que por ejemplo... Es más, se lo puse aquí. A ver, ¿podemos proyectarlo? Se puse aquí un plan para el pedido. Esto que tienen acá son lecturas de tonales en los códices. Estos códices son prehispánicos. Esto que les voy a poner. Las piezas son prehispánicas. Por lo tanto, si podemos leerlo a partir de la interpretación que hicimos de la ecuación de Terostitla, eso no ratifica, porque ya aquí no puede haber la menor influencia cristiana. Les pongo un caso muy claro. Esta lámina representa el solsticio de invierno. Solsticio de invierno. Tiene que estar cayendo entonces... Veinte, digamos. Mínimo, diecinueve. Dijera y veinticinco de diciembre. Y ahí no se puede salir. Tenemos, como ya ustedes saben, acá arriba, un año... ¿Cómo se llama el año? Uno caña. ¿Y el día? Dos conejos. Los cuatro. Los cuatro olis. Nau y olis. Día Nau y olis. Allí, Nau y olis. Mi amor, mira. Cuatro olis. ¿Cómo ves? Hasta yo veo los puntos. Cuatro olis. Y el rey. ¿Y el conejón te derriba qué? No, eso es la luna y ahí no hay tonalidad. O sea, ¿cómo sabes cuándo sigue y cuándo no es tonalidad? ¿Y el solsticio de invierno? Por la característica de la luna y por el momento que aparece el conejón. ¿Y por qué es huichiloposto? Porque ves al sol que está siendo alimentado por una cornice, que está sacrificando el monstruo del frío. En otras palabras, empieza a crecer el sol aparte. ¿Se sabe qué es solsticio? ¿Y por qué? Si buscas el día Nau y olis de un año y uno caña, eso te lleva a solsticio de invierno. Entonces, todo queda redondeado. Claro. O sea, el día Nau y olis del año y uno caña, va a salir el equinoccio del solsticio de invierno. Hay unas distancias fijas de tonales entre un uno caña y un Nau y olis, ¿verdad? Es la misma que existe. Te pasas, te distan las solas, te divido en 20 a la Tierra y el solsticio de invierno. Es decir, son fórmulas, ecuaciones, si quieres, astronómicos calentarios. En este caso tenemos del Códice de Borgia también, los días, uno muerte del año, uno pedernal. ¿Quién lo encuentra ahí? Uno muerte del año, uno pedernal. Aquí. La siguiente fecha, a ver si lo vemos un día en la noche. Uno mono del año, uno caza. Acá. ¿Sabemos? Este es el año por esta cosita, este es el débil. La siguiente fecha, ¿cuál es? Uno muestra del año, uno conejo. Aquí. Ahí es donde se ha levantado. Sí. Y la otra, uno simpatria del año, uno caña. ¿Qué características tienen todas esas proporciones? Ahí vamos, todos son equinoccios del primavera. Lo que está mostrando nuestro Códice, cuatro años en sucesión y el día que cae el equinoccio del primavera. Y por eso las láminas, entonces, nos describen rituales asociados a la cosecha, a la sieva. ¿Ven? Es decir, también comprender el sentido astronómico de una fecha nos permite entender el porqué de un ritual y cosas así, ¿no? Nos permite leer un cómice. Aunque sea poco a poco. Tenemos este caso, día nueve flor. ¿Dónde vemos el día nueve flor? Pues aquí. ¿Ven? La barra con cuatro puntos. Del año diez caña. Las barras están bien adornadas, pero se siguen reconociendo. Esto es una cañita. Esta es la representación de los símbolos de Xochicata. No es mechica, por eso no estamos tan adaptados. La flor la representan como una cara. ¿Ven? ¿Y qué pasa con un día nueve flor del año diez caña? O sea, equinoccio del primavera. En este caso tenemos una fórmula que es año ocho caña, día siete caña. En el día de la celebración de la fiesta de Cuchillo-Posteo. Este es el titulo. A ver, les voy a buscarle. En este caso, yo no sé si se ve muy claro. Pero se ve muy bien la fecha calendárica abajo. Sí. Para... Día siete dragón del año cinco dragón. Este es el siete. Y este es el cinco. ¿Qué pasa un día siete dragón del año cinco dragón? Pasa el cenit. En la latitud. El pónimo. En otras palabras. Dicecho dragón. Así es. El año se llama cinco dragón. El día se llama siete. Está pasando el sol por el cenit en la latitud que le da romper al año. Aquí se debe esto. Se los voy a decir ya de una vez. Quedamos en que el día que le da romper al año es el primero de la quinta veintena. ¿Verdad? Tenemos cuatro veintenas antes que son ochenta días. Si vivimos esos ochenta días, tres. ¿Cuánto sobra? ¿Dos días? ¿Verdad? Trece por tres, tres, nueve. Uno, cuarenta. Ochenta me dan dos. Por lo tanto. Entre el inicio. El día que le da inicio al año. Y el día cargador. Tenemos el mismo signo. Pero dos números de diferencia. Eso lo va a ver siempre. Lo vemos más claramente acá. Por ejemplo. ¿Aquí cómo se llama el año? Cinco pedernales. Está señalado el día. Siete pedernales. Si el año empieza en un siete pedernales, pues su espónimo obviamente se llama cinco pedernales. ¿Qué nos está marcando esto aquí? Este es el lugar que aquella. ¿Qué nos está marcando? La distancia en días que hay entre el inicio del... No está marcando esto. El inicio del año y su vida al cargador. De hecho, aquí en esta escena podemos ver algo mucho más interesante. Este signo de nudo que venga acá en la boca, en la cueva, igual que aquí. Nudo. Es el emblema del atado de los astros por el calendario. Se llama el atado. El volpili. Por lo tanto, el día que pasa el sol por ese ritmo, hoy le llamamos así. En aquella época le llamaban el atado del año. El año se ata. Cuando el sol... No solo acá, en Perú también le llamaban el inti guata, el atado del sol. Paso sobre la cabeza y marcar el calendario. ¿Sí? ¿Y las manos? ¿Y las manos? ¿Y las manos que hay que... ¿Qué dicen? Cuando aparecen manos señalando la pluralidad hacia abajo y singularidad hacia arriba quiere decir totalidad. Para arriba es el uno, para abajo es el plural. Pero también a veces uno arriba y abajo. ¿Sí? Son gestos mánticos, gestos rituales. ¿Sí? Aquí tenemos otro caso de aplicación. Bueno, ya se los comenté. Tenemos el día 4, movimiento del año 13 caña. Como ustedes saben, las distancias son 4 tonales y marca precisamente el pano del final del sol. Y la latitud torneca y las latitudes de los títulos. Son días simbólicos, importantes. Pero además tenemos otra fecha. En este monumento. Que es la de la frente. Generalmente más leída. Y un 2 caña otra vez. ¿Qué pasa en el día náhu y hoy en el año 2 caña? Pasan las playas por el cenit y se siente el juego. La verdad, cuando aplicamos la ecuación de los títulos a los monumentos presoamericanos, todas las fechas tienen sentido astronómico o por lo menos cultural astronómico. A veces son fracciones, proporciones. Pero todas tienen sentido. Porque un monumento importante no se dedicaba a la Bartola, sino que en un día... La caña donde sigue. A mí me da mucha fecha. La caña donde sigue la caña es del medio. Sí, esto del medio. Aquí le tiraron un cañonazo y lo destruyeron. Entonces se ha reconstruido con una vasija con tres tambas de luz. Nada de eso. O en lo original tenía una caña. Y se nota por las fotos antropológicas tomadas. Cuando tú vas y le tomas fotos a la piedra, no. Que tiene una iluminación muy mala. Pero la foto antropológica se toma como una cruz especial. Y ahí sale el religión original, que era una caña. Pero lo mismo encontramos acá, miren. ¿Aquí qué fecha tiene? Dos cañas. En la parte de arriba del monumento me dio mucho trabajo fotografiarlo, pero... Un naumión. ¿Y qué es esto? Un atado de cañas. ¿El emblema de qué? Del fogo rojo. Nos está diciendo que el fogo rojo se encendió un naumión y dos cañas. El único modo de compaginar eso con las playas es a través de la ecuación. ¿Vis? ¿Sí? Sí, sí, ya nos vemos, ¿cierto? Sí, no te preocupes, mamita. Oye, si tú tienes que irte ya también. Ya después platicamos, ¿no? Sí, mamá. Sí, claro. Hasta luego. Chao. Aquí la... Uy, aquí la expulso muy brevemente. Se me están pasando solos, fíjense. Bien. Los aspectos, digamos, esotéricos de los siglos. Estamos pensando acá. El primer siglo es este. Lo voy a decir para que aquí en este cuadro de los siglos, como dragón. Ahora, dragón significa el inicio de las cosas, pero también la síntesis de los cuatro elementos. Esa es la función del dragón como animal mágico. En toda la tierra, no solo acá. Tierra, aire, agua, fuego, sintetizados. Como es la síntesis, es también el tonal de qué. ¿Qué es lo que ven acá arriba? Sí, pastor, el yoshomoco, la pareja, el Adán y Eva, si quieren dejar, fecundando. Es decir, el momento inicial es el que surge la creación. Por lo tanto, es el primer signo. Luego, si a una persona le sale dragón, así, básicamente, ¿qué características tiene? Su tonal. Es fundamento, inicio, un buen momento para empezar cosas. No un buen día para terminar cosas, pero sí para empezar. Latencia, potencialidad. Es el primero, tiene los demás en potencia. Todavía no se ha desplegado, pero puede. ¿Ve? Eso es dragón. Es un signo de almas, muy vinculado con el sol y con la tierra. Al lado tenemos viento. Y viento, bueno, esta es la viento que los carga, que es éxato, y se marcaba, esta es su característica. Bien, la canción. Quiero darles, esto tiene varios linajes de lectura, varios linajes de interpretación. Quiero darles una de ellas que a mí me interesa mucho, que es la interpretación de tipo biológico-energética. Si este primer signo representa la feculación, sino el acto sexual, el segundo representa la feculación. Y por eso el emblema de la caña que atraviesa la sentida. Un problema muy sexual, un mesomérico. Su soledad en sentido trascendente, es decir, se puede aplicar a cualquier cosa. Entonces el tercero, que es casa, ¿qué representa? Una luna con un conejito adentro, ¿qué es? Es que es la casa. Y eso para afirmar caso, vemos al niño en el líquido herniótico, comiendo porquería. Cuando vean un niñito, que si va en cuadritos pintados, es una porquería, que es decir, cualidad niño en formación. O proceso en formación. El cuatro, signo cuatro, que es la agartija, ¿qué representa? Una guía. Bueno, representa, se los voy a adelantar, tiene más cosas que yo las puse ahí. Representa la caída en la tierra, y por lo tanto el nacimiento. Ya ese es el nacimiento. Así que, la agartija representa el nacimiento. No origen, no concepción, no desarrollo. Nacimiento. Precipitación de las cosas. Y no la guía. ¿La qué? La guía. Es un ave en general. Si tiene un chorro de sangre, que alimenta a la criatura, que es de que está ganando la energía. Está la referencia de la energía. Un ave es heca. Todo ave es heca. Viene a dar, ¿cómo se llama? Energía vital. Vamos al... A ver. Ahí. Estamos. Cuatro. Cinco. Cinco, ¿no? Que debe ser serpiente. Ok. Serpiente es el emblema de la realización, por cierto. De la realización de los seres. Nace en el signo de los seres, pero se realiza en serpientes. Por eso la gente, cuando ve a serpiente en un mural o algo, es de buen auspicio. Significa que las cosas se van a regresar. Aquí vemos los símbolos de la iniciación del menor. Los menores participaban en varias iniciaciones. Al nacer, a los cuatro años, ¿la de cuatro años se acuerda cómo se llamaba? Era muy bonita. Las de las... Lil... Lil pintoso, y los niñitos negros, porque pintaban a los niñitos de negro a los cuatro años. Entonces los ponían en un cerco de... en una cuerda con espinas, y los agarraban por las cabecitas y los sacaban de ahí. Y ya al salir significa que estaban... A los cuatro años nacían realmente a la vida social. Se les da un nombre social. Hasta entonces era solo su porrano. Aquí vemos emblema de la iniciación del adulto, las iniciaciones de guerras, y por eso está auspiciado por el signo de... de la muerte. Después viene Venado, y vemos una casa en llamas. Es la casa de las llamas. Y el agua quemada. Esto significa la herida. Pero significa también la reproducción. Es decir, el niño ya nació, se hizo adulto, ahora le toca reproducirse. Venado es el animal de la reproducción. Después en el signo de Conejo, está auspiciado por el clima de... El pulque. El pulque, la embriaguez. Tiene dos significados de pulque. Lo que fermenta se expande, después la reproducción viene a la expansión, o la embriaguez de los sentidos. Todo signo tiene un significado negativo y uno positivo siempre. Y en eso está el acto del tonal pulque. Poder percibir en la persona el balance de ambos significados intrínsecos. Es un mismo signo, pero tiene un lado negativo y uno positivo. Conejo, por ejemplo, es muy positivo para ciertas cosas y muy negativo para otro. Una persona que le hace un conejo le diría que lo pulque, no te acerques a la vida. Porque te pueden ir por ahí. No sirve que ir tan bien. Se cumplen 52 años. Y ya se puede tomar. Hay otro grado de lectura que es en cierto momento de la vida, a partir de ahí se puede tomar, antes no puede tomar. Son varios niveles de lectura. Aquí tenemos... ¿Qué hay acá? Se pasó. Se pasó. Se pasó. Sí. Acá, ¿qué vemos? ¿Qué signo es? No. Es atrante. ¿O si estábamos en el conejo? Ahí. Ahí. Sí, ¿qué signo es este? Agua. ¿Sus atributos? Agua. Agua representa la enfermedad. Y eso se representa como una persona encerrada en un templo. El templo no tiene puertas. No es temazcal. Agua. Entonces, recuerda que estamos en el cuerpo físico. Y que para trascender a los siguientes 10 signos hay que romper el cuerpo físico. Y esto se representa en el signo siguiente como un bulto funerario que se está comiendo otra vez la tierra. ¿Ves? Entonces, ya pasaron los primeros 10 signos y vienen, según estas creencias, los otros 10, que son estado de ascendencia, grado de ascendencia. Y por supuesto, el siguiente signo que es mono, que es el signo de lo precioso, de lo espiritual y lo culto, su expectación es, ¿quién está aquí? Este es Mishkoatl pescando el alma de esa persona que acaba de morir acá. El bulto funerario se lo come la tierra. La momia se la come la tierra. Pero el alma sube en forma de un pez. ¿Recuerdan el mito que bajó el pez a Mujarachimalma? El mismo pez sube, es el alma. Ese pececito se llama Mimish Shurnel. ¿Qué quiere decir? El pescador de la preciosa verdad. Y es el nombre que le da al alma cuando sale del cuerpo. Y empieza a ascender con los 10 cielos para otros ciclos y demás. En fin, en estas concesiones son ciclos dentro de ciclos. No hay un final tajante, sino más bien, tampoco son ciclos fatalistas, sino como espirales. Ciclos en ascensión. Y después en los otros ciclos que ya se me había un complejo expresarles, basta decir que los 9 intervalos entre ellos eran llamados los 9 ríos del inframiento. Hasta llegar al final, que a ver si se los pongo acá, el signo de lluvia y el signo de flor, ya en el signo de flor ves a la madre tierra moliendo maíz. No sé si se nota ahí, no me acuerdo. Sí, el maíz estaba mezclado con sangre. Porque según el mito, ella se mordió a sí mismo la chichi. Fíjate tú qué simbolismo se mordió la peta. Y empezó a molerse a sí misma y se convirtió en su propia masa. Y entonces, ahí baja que sacó al inframundo a llevarse los huesos, fecundan esa masa y nace la nueva humanidad. ¿Ves? Empezamos otra vez sin pacos. La semana que viene vamos a estudiar esto con mucha más calma y ya con otros linajes de interpretación. Sí. Sí, Blanco. Cuestiones hasta acá. Y ya terminamos con los preguntas. Cuestiones. A ver, les voy a pedir, porfa, la semana que viene, si pueden venir a las 10, estaría muy bien para empezar. Yo voy a arrancar un poquito antes de las 10 de hecho. Ahora, para la otra semana más arriba, la clase no va a ser acá. Si no, en los que quieran y puedan ir, los que no puedan ir, les voy a repetir la clase. Pero los que puedan, yo los invito a ir a hacernos fuego nuevo a la ceremonia que se va a hacer allá. Esta vez la asumió el gobierno de Iztapalapa y nos va a poner camiones. ¿En qué consiste esa clase? Que es la clase de camiones. Lo que les voy a pedir es que con manual en mano, agarren de la multitud que va allí, los que quieran, van a tener de sobra y lean los tonales. ¿Ok? Para que se enfrenten a problemas. Porque vas a ver la práctica como... Es lo que dice Gabriel, la voy a decir, me han dicho 40 tonales diferentes, ¿cómo me pruebas tú y el tuyo es...? Digamos, hay un problema muy recurrente al que no se va a enfrentar con ella. ¿Cómo? Un problema muy recurrente al que no se va a enfrentar con ella. Primero la copia, ¿de dónde te lo sacas? ¿Quién te lo sacas? A mí me han dicho otro. Exacto. ¿Qué me puedes probar? Ahí la respuesta es fuentes mesoamericanas. No me lo dijo un viejito, no me lo secreciaron, no. Fuentes mesoamericanas, arqueológicas. Ya estamos en la tradición anahuaca, la auténtica, la que había hace 500 años. Esa es la tradición. O sea, ¿nos convendría llevar ahí porque estás más al tanto de la ecuación que te necesitan? Mira, no, 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 no. Te va a poder complicar con la gente, sobre todo si no lo puedes demostrar con imágenes y demás. Solo basta con que tú sepas de dónde sale el sistema y tengas suficiente sensibilidad como para darle a cada cual acá un estímulo. Es decir, entonar no es para aplastar a nadie, sino más bien para estimular lo positivo y que tenga en cuenta la posibilidad. No, 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 no. Bueno, si tienes la investigación, vas a hacer tantas días, pero también otras personas. Rafael Tena ha llegado a la misma condición por días totalmente independientes. Varias, varios investigadores han llegado a la misma condición por días independientes. Eso es muy reconfortante. Porque de hecho, cuando estudié esto yo me dije, fulano y vengano, no me los estudié. Justamente los quiero de, ¿cómo se llama? Cuando tú compruebas tú. ¿Ves? Los quiero de comprobación. Entonces, ahora otra cosa que podemos hacer este día luego es lo siguiente. Un grupo de alumnos de acá han decidido participar en la ceremonia de siembra de nombre. Cuando nacía el niño se le sembraba su nombre. Se llama así, siembra de nombre. Siembra de tonal. Entonces, es una ceremonia muy sencilla que se hacía. Simplemente de recepción del niño se publicaba su tonal, se le daba dulces a los chicos de la barriada para que salían gritando su tonal. Entonces, salían gritando, nació fulanito de tal. Este tonal durante cuatro años era el nombre que tenía la persona, no tenía otro nombre. Ese es como el pulpo, digamos. Y ya si se lograba a los cuatro años le daba nombre de persona. Ahora lo hacemos con adultos, pues del mismo modo. Pero también se puede hacer con niños. Esto no compromete con nada más porque tener un tonal es lo mínimo que se puede en esta vida. Tener fecha de la tarde. Entonces, vamos a sembrar el nombre. Yo también me quiero sembrar mi nombre. Y con eso lo invito. Pero sería la noche del 20 de noviembre. De viernes para sábado. El Estado de Tapanapa lo quiere hacer el viernes porque el sábado la gente no trabaja para los que quieran quedarse en el rito de la noche. Se va, según me dicen, se va a nombrar cuatro delegados, uno por cada rumbo del DF para que hicieran el fuego encima de la pirámide. Y los demás nos quedamos alrededor de la pirámide. Porque si sube toda la multitud pueden ir miles de personas, capaz. Se unen. Entonces hay que tener disciplina con eso. Ellos van a representar, creo que son mujeres, porque son saumadoras, ¿no? Entonces van a encender el fuego. Y nosotros mientras tanto vamos a estar leyendo tonales y haciendo nuestro rito de círmula. Así que los espero aquí la semana que viene. Dime, sí. Oye, pero por ejemplo, la gente... Ya puedo pagar.